¿Estás buscando empleo? No hay problema, tenemos el perfecto para ti. Ven y conviértete en el mejor guardia de seguridad nocturno del más divertido restaurante que jamás haya existido. ¿Te animas? ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 8 de Five Nights at Freddy's 3, aquí en la Five Nights at Freddy's Saga. Estamos en la cuarta investigación y bueno, vamos a hablar pues como siempre de varias cosillas, pero pues claro, hay mucho de que hablar después de lo difícil que fue esa noche 4. Ustedes vieron, no pude pasarla, fue demasiado compleja. Nos aparecieron absolutamente todos los animatronics habidos y por haber fantasmas o no. Y eso fue bastante estresante. Lamentablemente no lo pudimos pasar en cámara. O sea, digamos más bien con mi jeta, grabando mi voz y toda la vaina. Porque justo el día después me propuse jugar nuevamente la noche 4 y al tercer intento lo conseguí, pero estaba sudando de nervios y estaba bastante asustado, eso sí. Entonces, pues bueno, vamos a mostrarles más bien los mejores momentos de esa noche 4 que finalmente logré pasar después. Entonces, vamos con los mejores momentos de esta noche 4 cuando la logré pasar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy mostrando. Efectivamente estamos entrando a la noche 4 nuevamente. Y bueno, es cuando comienza la paridera. A las 2 de la mañana arreglo aquí los dispositivos del audio, toda la vaina. Entonces, pues dije, bueno, listo, vamos a buscar a Springtrap, carga las cámaras. Y ni siquiera cargó nada y ¡pum! Phantom Balloon Boy. Realmente ustedes saben, Phantom Balloon Boy aparece si te quedas mirándolo mucho, pero pues en este caso ni siquiera lo vimos. Y salió de repente y yo quedé como, ¿what the fuck? Y obviamente me asustó porque ni me lo esperaba. Yo quedé como, pero ¿qué pecs? Y eso fue muy, muy injusto. Después, a las 2 de la mañana, aún ya casi llegando a las 3, ya son las 3 de hecho. Nada de lo que aparece. Springtrap justo al frente de la oficina. Yo dije, no, otra vez valimos. Pero entonces dije, enviámonos a la habitación de aquí al lado. Y efectivamente ahí lo envié, lo ven en la parte de al ladito. En este momento lo van a ver como un poco más acelerado que lo que se ve en el juego normal, ¿no? Entonces, después dije, vamos a enviarlo a las 5, pero se subió a las ventilas. Entonces, bueno, bájelo de ahí. Toda la vaina. Después dije, esperemos a ver que baje. Pongámosle cuidado a la música, pues no a la música al sonido cuando baje. Entonces, bueno, sigamos esperando. Finalmente se baja, se para aquí justo al lado de la puerta. Lo mando a la habitación 5. Me ataca Phantom Foxy, que pues quién sabe por qué carajos apareció. Listo, arreglé eso rápido porque tenemos a Springtrap justo al lado nuestro. Entonces, efectivamente, aquí veo, está en la cámara 3. Después se pasa para la cámara 2. Está detrás de Bonnie. Y entonces luego dijo, mandémoslo a las 5. Arreglemos rápido todos los errores porque qué carajos. Esa parte fue increíblemente intensa, ya son las 4 de la mañana. Salimos, abrimos y efectivamente ya está en la cámara 5. Y ya, efectivamente, a las 5 de la mañana lo estamos buscando. Lo encuentro en las ventilas. Y mientras la sellaba, boom. Ustedes no saben lo feliz que me puse en ese momento. Estaba sudando. Artísimo. Ahora. Carga el minijuego. Ustedes saben que siempre carga un minijuego. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Somos Foxy. Claro, como ya han destruido a los 3 personajes principales. Pues le tocó a Foxy salir de Pirate Cove. ¿Y qué diablos es eso que está a nuestra derecha? Es Shadow Bonnie. Y después, pues, lo mismo de siempre. Foxy simplemente salió de Pirate Cove para perseguir a Shadow Freddy o Purple Freddy, como lo quieran llamar. Va caminando. La lari la lara. Continúa su camino. Y efectivamente, pues, vamos a terminar llegando hasta donde se encuentra Purple Guy. Quien efectivamente, pues, nos va a destrozar. Entonces. A ver, justo en ese momento, entonces, en este caso yo dije. Bueno, vamos a pararnos ahí debajo de Bonica y no hay nada. Y pum. Ya. Ahí nos destrozó. Y finalmente, conseguimos acceder a la noche 5. En general, durante esta noche recibimos la visita de unos nuevos Phantom Animatronics. La primera fue Phantom Chica. Ella sí que me asustó. Se apareció ahí justo al frente de la caja de juguetes, por así llamarla. Y pum. Me puso su pico encima. Y claramente nos matamos del susto, ¿no? Esta Phantom Chica, por lo menos, digamos, a diferencia de Phantom Freddy o Phantom Golden Freddy, está completa. Pero, al igual que los otros Phantom Animatronics, está quemada, está dañada y toda la vaina. El segundo que apareció fue Phantom Foxy. A él sí está dañado. Le falta un brazo. El brazo que tiene Garfio. El cual, pues, ustedes lo pueden ver. Está ahí en la caja de juguetes. Y, pues, bueno. Quién sabe por qué carajos aparece. Este no me asustó tanto como Phantom Chica. Me asustó, pero no tanto. Y, digamos, él salta a tu cara. Digamos, a diferencia de Phantom Chica, él se lanza a tu cara casi como Balloon Boy. Y, pues, esa lanzada a la cara es similar a la de FNAF 2. Incluso, si nos fijamos muy bien, el diseño de Phantom Foxy es muy similar al del Foxy de FNAF 2. Y, finalmente, está la tapa. Phantom Puppet. Phantom Puppet, si ustedes se pudieran dar cuenta claramente, se apareció. Se quedó frente a mi cara. No me dejó hacer nada. Y ese fue aterrador y perturbador. Porque, bueno, perturbante más bien. Porque Kinibe Mare, ahí en tu cara, volteando sus ojos, mirándote directamente. Y, además, este... Haciendo lo mismo que hacía en el juego de... Como en FNAF 2, ¿no? Como en FNAF 2. Que en los minigames. Bueno, en los cortos. Cuando uno es Freddy. Que uno empieza a voltear la cabeza. En la noche 5 aparece Puppet. Y, efectivamente... ¿Sí es en la 5? ¿La 4? ¿En la 5? Creo que sí es en la 5. Se queda mirándote de frente. Y no te deja hacer nada. Y también, si se dan cuenta, Puppet como tal. El Puppet, no Phantom Puppet. Puppet está dentro de Fazbear Horror Attraction. Porque, pues, lo pudimos ver ahí, completico en la cámara 8. De hecho, tan completico y tan real. Que si ven el piso, van a ver su reflejo. Así que, pues, aparte de haber sido atacados por Phantom Puppet. También sabemos que Puppet como tal está en el establecimiento. Ahora, vamos entonces a escuchar lo que nos decía la llamada o la grabación de Fungi en esta noche 4. Hola, hola, hola. Uh, ¿there's been a slight change of company policy concerning use of the suit? Um, don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unspent for employees. Safety is top priority at Freddy Fazbear's Pizza, which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice, so questions about appropriateness-slash-relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not to be touched, activated, or worn. That being said, we are free of liability to do as you wish. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Well, then, having listened to what we said Faunai, then we know that we can't use the clothes, because in another Freddy Fazbear's Pizza, the insurance insurance was failed at the same time, and, well, we don't know what happened with the ones that were inside, but, because of what happened with the same time, and, well, it was a terrible fall, then, so, no need to use in any other place the classic suits, or, the Spring Lock suits, so, until they have reviewed, Y mientras hacen esa revisión, los empleados tendrán que usar unos nuevos trajes que les han brindado. No sabemos cuáles son esos nuevos trajes, pero son nuevos, son como hechos a la fan, y todo esto después, mientras consiguen arreglar los antiguos trajes, con eso ya podría volver a utilizarlos. Entonces, como pueden ver esos trajes que estaban utilizando aquí en Freddy Fazbear's Pizza, eran bastante peligrosos. Entonces, bueno, ya habiendo visto entonces qué es lo que pasó en la llamada, ya habiendo visto a los nuevos Phantom Animatronics, y también tras haber visto el minigame donde aparece Shadow Bonnie y también destruyen a Foxy, pues, digamos, ya entonces antes nos queda saber qué es lo que podría pasar en la noche 5, y en el dado caso de que llegue a haber también un minigame, pues, qué es lo que podría pasar, porque ya, pues, los cuatro animatronics han sido destruidos, a menos que seamos Golden Freddy, no sé qué más podría pasar. Y, de resto, pues, ¿qué hace ese Shadow Bonnie ahí? Pues, ya eso tendríamos que averiguarlo después. Entonces, yo aquí, Faito, me despido. No olviden comenten, like, suscribirse si quieren ver más, favoritos si les gustó, compartan con tus amigos, y nos vemos en la próxima. Aquí en la Faina es a Freddy Saga. Chau.